Hola, mi nombre es Patricia Cabezas, pues estoy súper contenta de volver al campus de la Universidad SEC donde me gradué en el año 98. Fui la segunda promoción de la universidad. Estudié Administración de Empresas Turísticas en esta ola de aquí y estoy feliz de volver a tener esos grandes recuerdos universitarios. La formación que realicé aquí en la Universidad Internacional SEC en Administración de Empresas Turísticas de Hoteleras incidió en varias y grandes decisiones de mi vida y después de haberme graduado la primera de ellas fue tomar la decisión de irme del Ecuador a estudiar una maestría en otra universidad en otro país que me abrió al mundo en realidad y me hizo pensar diferente. Ahora pues he tenido grandes experiencias profesionales tanto en internacional en grandes grupos como en el área nacional, ahora trabajo en el gobierno, actualmente estoy trabajando en el gobierno y toda la experiencia que tuve internacionalmente y las bases de la formación que tuve aquí en la Universidad SEC me permiten aplicarlo en la vida cotidiana y sobre todo en ayudar a las otras personas que están en el Ecuador. Qué hermosa sorpresa me he llevado al ver que el campus sigue tal cual, es un campus patrimonial de un área super bonita de Quito y qué lindo ver todas las adecuaciones que se han ido haciendo e implementando en este campus que fue el primero de la Universidad SEC. Me encantaría que mis hijos hagan parte de esta comunidad y si ellos quieren en el futuro pues venir a estudiar a la Universidad Internacional SEC. Felicidades Universidad Internacional SEC por estos últimos 28 años sigan creciendo e implementando más carreras. Gracias por haberme permitido volver a este maravilloso campus y por haberme permitido recordar esta época tan importante en mi vida que fue la época universitaria.